Es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y si quieres cumbia Flexionaria Difundiendo el movimiento sonero Quintana 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 Pongale sabores Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Oye nada más que cumbia Y si quieres cumbia Grupo Quintana Grupo Quintana Llego el estilo y el sabor Iniciamos Viene 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 ¡Arriba! 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 Vamos, caballeros, en el limán maestro de Abarranco, revienten los mentales, por favor, con tu club, Mauro, dale, dale, revienten, mi más profesor, y vamos a levantar la mano ¡Arriba todos! ¿Cómo dice? ¡Arriba! 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 ¡Y me escucho el finche grito! ¡Vamos! ¡Una nada más. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos de marzo! ¡Vámonos de marzo! ¡Vámonos de 23! Revienten, niños, revienten las lumbas culinarias Miren aquella güerita chapeada, que bonito baila cumbia sonitera Miren aquella güerita chapeada, que bonito baila cumbia sonitera Con una palpita corta y pegada, así baila cumbia cumbia de mi tierra Con una palpita corta y pegada, así baila cumbia cumbia de mi tierra Ella va poniendo paso caliente, porque esta cumbia es una prendida Ella va poniendo paso caliente, porque esta cumbia es una prendida Todos van haciendo una reguera, porque va llegando la chica solidera Todos van haciendo una reguera, porque va llegando la chica solidera Fue un gran sabor Todos y compañeros iniciamos la fiesta, inicia el sabor San Sebastián, la clapa, 2023 El barrio de Chimalpa, gracias por la invitación A toda la familia Cabrera, Alex Saludos Los cumbia es más Se va, se va, se va, se va Grupo Quintana